Ahora Buenas, buenos días, ¿cómo estamos? A ver que me coloque aquí esto Buenos días, Lorena, buenos días, Alberto, de nuevo Por aquí andamos A ver, espero que hoy no haya provenitas Pues, además, mirad, tengo mandil nuevo Con el escudo bordado Hola, Vicky Vale, vamos a empezar Voy a hacer un bacalao a la gallega Lo digo en interrogación porque va a ser una gallega muy mía Y me gustaría que hablásemos sobre si los negocios locales Necesitan tener presencia en Internet Vale Así que vamos a meternos en harina Sabéis que a mí Me gusta más una buena discusión que un buen jamón Pues Ahí lo dejo Para empezar, diré que sí Que, o sea, para mí cualquier negocio Hoy en día necesita Tener presencia en Internet Ahora, ¿qué presencia? ¿Hasta dónde? Pues va a depender un poco De lo que ese negocio necesite Básicamente un negocio local lo que necesita Lo primero, lo principal es Traer gente a la tienda Traer gente al negocio A ver que me contraten el servicio Y sobre esa base Pues bueno Podemos ir desarrollando Qué estrategia A ver, que os pongo esto Mirad, vale Así que iremos alternando Entre el bacalao Que lo tengo aquí Voy a pelar unas patatas Mientras hablamos de esto Pues no sé qué opináis Yo os digo Para mí, sí Cualquier negocio Tiene que tener presencia en Internet Pero esto se condiciona A dos preguntas Vale Lo primero ¿Necesitas vender más? Porque hay negocios Que dices No, no Yo ya voy sobrado Ya vendo Con mis vecinos Soy un negocio de toda la vida Oye Y me va De puta madre Pues para qué quiero Que me encuentre más gente O para qué quiero nuevos clientes Si ya me va bien Y la otra pregunta es ¿Necesitas vender más? ¿O necesitas llegar A más gente? Y dependiendo de lo que respondamos ahí Pues bueno Ya os digo Partiendo de la base De que la presencia en Internet Hoy Si no necesaria Sí que es conveniente Se puede plantear De muchas maneras Porque En la mente popular Quizás se asocie Tener presencia en Internet O que un negocio Tenga presencia en Internet A vender en Internet A tener una tienda online O a vender tus servicios En Internet Y no tiene por qué ser eso Hay una escala de cosas O de estrategias Que se pueden seguir en Internet Que prácticamente abarcan Desde tener Una dirección de correo electrónico Hasta tener todo un sistema De ventas online Y entonces Bueno Pues hay Muchos puntos intermedios Que se pueden tener en cuenta Que digamos Nos van a decir Que es lo que necesitamos Hablando siempre Ojo Estoy hablando siempre De negocios locales De negocios físicos locales O De profesionales Que prestan Servicio En Internet Los que vivimos Por y para Internet Nos entramos Hoy ya Sí, a ver Siempre Alberto Esa es la razón O es el leitmotiv De cualquier negocio ¿Vale? Yo soy de la opinión De que un negocio Cuando se estanca Muere O sea Si dices No necesito vender más Ya vendo lo suficiente Vas a palmar Tarde o temprano Vas a palmar Porque la naturaleza De todo negocio Es Querer vender más Vamos Digo yo Bueno Voy a preparar aquí Estas judías Entonces Claro ¿Cómo conseguimos Esas ventas O cómo las estabilizamos? A ver Es decir A ti En tu tienda Ya te conocen Todos tus vecinos A ver También depende Del ámbito Si estás en un sitio pequeño Si estás en una gran ciudad Pero ya te conocen Todos tus posibles clientes Te conocen todos En tu barrio En tu ciudad En... Vives en un sitio Donde hay gente de paso Porque mirad Aquí en Tui Tui es una ciudad Que está en el camino De Santiago Prácticamente En el inicio Del... Del camino portugués De Santiago Y hay mucha gente De... Que viene de fuera Y a esa gente El... El peregrino Suele ser un... 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 Turista Un visitante Low cost ¿Vale? Va a gastar Lo menos posible Y claro Los de hostelería Lo tienen Claro Los de hostelería Tienen menús para... Tienen menús especiales Para... Peregrinos Tienen tal... Pero ¿Qué pasa Si a ese peregrina O peregrino Se le rompe La correa De la mochila O... Necesita unas zapatillas O unas cosas Tan mundanas Como... Eh... Compresas ¿Vale? ¿Qué va a hacer Que va a hacer Ese peregrino Que es de fuera Que no conoce nada ¿Qué tal? Pues... Lo lógico O lo que se suele Hacer Porque antes Se preguntaba A un taxista A un guardia no Pero un taxista sí Y hoy se le pregunta A Google Ahí está Lorena Preguntar Al señor Google Pero es que Incluso Incluso Aunque seas Un paisano De la misma ciudad O del mismo pueblo Si necesitas algo Que no te está proveyendo Tu tienda de turno O no sabes También le vas a preguntar A Google No solo es para Los caminantes De paso O sea Hoy en día Creo que todos Le preguntamos a Google Y hay una cosa Dice esto Que dices Abre otro abanico Y es tener en cuenta Esa clientela estacional En caso de pueblos turísticos Exacto A ver Es que ahí está claro Alberto O sea Cuando hay una clientela Foránea De paso Tal El ver Que necesitas Tener presencia En internet Que necesitas Que te encuentre En internet Es obvio Pero Yo veo también Que aunque pueda Resultar menos obvio Que aunque estés En un sitio Que no haya gente De paso Que no haya Digamos Ese Consumo estacional Casi Casi También Es obligatorio Porque vamos a preguntar O sea Vamos a preguntar A Google Que hay A ver Si tienes tu Tu Digamos Tu proveedor De cabecera De lo que sea Pues ya vas a él ¿No? Pero vamos a Y además Un 80% De las consultas En internet Sobre Negocios locales Acaban en visita A la tienda O sea Que es una Una salvajada ¿Vale? Y ese digamos Sería El primer Escalón La presencia Mínima O sea Estar en Google Eso se soluciona Con una Ficha de Google My Business Bien trabajada Y poco más Realmente Una ficha De Google Bien trabajada Y no necesitas más Pero vamos a otro Escalón ¿Vale? Vamos a otro escalón ¿Qué pasa Si tu cliente Y ya no hablo de Abrir Ventas O Encontrar nuevos clientes O tal Que eso lo veremos luego ¿Qué pasa si tu cliente No puede acudir a tu negocio Por lo que sea? Porque se ha roto una pierna Porque Aunque no va a pasar nunca Puede Que haya una pandemia mundial Que nos tenga meses en casa Eso ya sabemos que no va a pasar Pero oye Está ahí esa posibilidad ¿No? Entonces ¿Qué pasa Si tu cliente No puede acudir a tu tienda? ¿Puedes atenderle? Como si estuvieras Sigamos con lo de Los negocios Puede haber algún caso De hecho los hay Porque no están Todos Los comercios locales Que digas No, mira yo Es que eso de internet Para mí no es Más que para mí No es para mis clientes Tienes unos clientes Muy Tradicionales Que No usan internet Entonces Puedes pensar Buah ¿Para qué voy a estar En internet? Ojo Cuando hablo de internet Hablo de online ¿Vale? Y ahora matizaré Porque ya os digo Para mí la gran pregunta Sobre todo Desde hace un año Es ¿Qué pasa Si tu cliente No puede acceder A ti Tienes algún sistema Tienes algún Estrategia O algunas herramientas Que Que digamos Puedas Seguir abasteciendo Seguir atendiendo A ese cliente Y a lo mejor Es tan simple Como tener Tener un Un número de WhatsApp Con WhatsApp Business Bien montadito Para que ese cliente O esa clienta Te diga Oye Mira que no puedo ir Puedes prepararme Esto Y me lo Te lo pago Por Zoom Por donde sea Y luego me lo traes Cuando cierres O mando a alguien A recogerlo O mandas a un repartidor Eso para mí Eso para mí También es Presencia online Vamos a llamar Presencia online Más que presencia En internet Porque el Whatsapp El Telegram Aunque son internet Para mí Siguen siendo internet Hay alguien Que puede entender Que no lo son Entonces Pues en eso estoy Decir que Realmente Lo necesitas Pues sí O no Vale Porque puede haber Quien diga No mira yo No necesito Estar en internet No necesito Vender más Mis clientes Me conocen Mis clientes Si necesitan algo Me llaman Por teléfono Que ojo El teléfono Si no somos Muy ortodoxos También lo podríamos Considerar Una forma De Presencia online Línea Ahí Line Ahí El caso Es que Primero Pensando Los clientes Que ya tienes Puedan acceder O ellos Puedan acceder A ti siempre Y luego Que ningún negocio Puede decir Que ya vende suficiente Vale O sea La esencia Del negocio Es Más Quiero Más No es suficiente Porque Ya os digo Si un negocio Se estanca Perece No falla Entonces Hay que Hacerse visible Oye Que puede llegar Un vecino Nuevo Un habitante Nuevo A tu barrio A tu ciudad A tu pueblo Y aún No sabe Dónde comprar ¿Cómo te va a encontrar? Pues volvemos A lo mismo San Google Por mucho Que vendas Por muy Tradicional Que sea tu cliente Por muy tradicional Que Que sea tu negocio No está de más Hoy en día Tener presencia online Otra cosa Que sea necesaria Absolutamente Necesaria No vas a cerrar El negocio Si no tienes Una ficha de Google ¿Tiene que ver Con los servicios A domicilios? Sí Por supuesto Alberto A ver Es que con los servicios A domicilio Ya es Sí Es que Aquí en España Hoy en día Hay una cantidad De facilidades De pago Increíble Puedes pagar Por Bizum A ver Es que a veces Por eso os digo A veces entendemos Tener Estar en internet Tener una página web Una tienda Tal No, no Tener Estar online Es simplemente Tener un número Enlazado A WhatsApp Business Para que tus clientes Se pongan en contacto Contigo Te pidan O les puedas enseñar Lo que tienes Y luego que te lo paguen O por Bizum O a la entrega O como sea Eso también es presencia Online Y ahora En cuanto Se haya efectivo Todo el sistema De Facebook Que ya están ensayando Va a ser la leche O sea Ya ni página web Ni nada Ya van a hacer Las compras Las ventas Sin salir De la plataforma De Del ecosistema De Facebook Voy a investigar Voy a hacer Un caso ficticio Para montar La presencia Online De un negocio Local Hablamos siempre De negocios locales No de otras cosas Sin utilizar Otra cosa Que las herramientas De Google O sea Con un Google Site Con la ficha De Google My Business Y con los formularios De Google Creo que un negocio Para empezar Se las puede apañar Muy bien Dice Me refiero A una herramienta Que esté A la mano De personas Como mi hermana Para juntar Esos recursos Form de Google Redes Etcétera Sí A ver Que esté A la mano De personas Pero mira Tenemos otra manía ¿Vale? Decir No Es que quiero Hacerme yo La página web Quiero hacerme La página De De tal Quiero Hacérmelo yo Claro LinkedIn Te lo puedes hacer Tú ¿Vale? Perdona Tu hermana Si tiene un comercio Las estanterías Se las ha hecho Ella La caja Registradora Se la ha fabricado Ella O ha contratado Alguien O ha comprado Alguien Para que se lo haga Estamos hablando De negocios ¿Vale? No estamos hablando De De una chiquilla Que quiera montar Un blog Como mi hija Que quiere montar Un blog Porque dibuja Estamos hablando De un negocio Y Un negocio No debe Hacerse El Mimo Las cosas ¿Vale? No me vale Con que te montes Un linktree Que contrates Contrata para lo básico Por lo menos Para empezar Contrata un profesional Para eso ¿Vale? Que te lo hagan Que te va a salir Más barato Porque te lo va a hacer bien No estamos hablando De miles de euros Estamos hablando De montar Un sistema rápido Y tal Entonces claro Si no queremos invertir Bueno pues Entonces estudias Que el linktree es Ostras Pero que ya le estás dando Tráfico al linktree Es que No sé No me gusta Lo siento Alberto Ya te digo Creo que es la primera vez Que no estoy de acuerdo contigo Pero no me gusta Sí, sí Es bien Es muy bien Estoy de acuerdo contigo Es muy bien Quizá demasiado bien ¿Vale? Aunque puede servir Yo le digo Hoy me he levantado Con ganas de discutir Así que Creo que Por eso os digo Que No hace falta Ni invertir Creo que con el ecosistema De Google Se puede hacer algo Mejor Y gratis A ver que sí Que de momento Mientras Ves algo más Mientras De tal Puedes poner Pero es que Linktree es un Nada Es una lista de enlaces ¿No? ¿Vale? ¿Y a dónde los enlazas? ¿A tu dominio? Pues chico Para eso Ya te digo Contratas ¿Contratas el dominio En un sitio Donde te den Para poner una paginita Te descargas Una plantilla HTML Que la hay por ahí Le pagas 100 euros A alguien Para que te lo haga O 200 Que no creo Que sea inversión Para un negocio ¿Vale? Hay muchas soluciones Hay Si investigas Un poquito Hay muchas soluciones Esa que apuntas Puede ser una más Sí Bueno LATAM La verdad es que LATAM Es un Otro tema En cuanto a Ingresos Precios Y Y todo eso Sí Pero bueno Ya Ya te digo Yo creo que De hecho Lo voy a Esta tarde Lo voy a investigar Más a fondo Una inversión baja Para dar un impulso Pero a veces No los tienen Pues Hay cosas Que se pueden hacer Sin inversión En internet Ya te digo Estoy Viendo Porque Yo creía que eso Había desaparecido Lo de Lo de Google Sites Claro 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 Hay que Hay que apurar Oye Y cuando se pueda Ya se Gastará dinero En eso Estoy totalmente De acuerdo Contigo Alberto Hay que optimizar Los recursos Y hay cosas En internet Gratis Entre comillas Y se pueden utilizar De hecho Ya os digo Voy a investigar Ese sistema Yo creo que Sin salir De Google Solo con lo que Google Da gratis Aunque Bueno Hay gente que dice Y es que no quiero Estar en manos De Google Ostras Pues en manos De alguien Vas a estar siempre Es que me da igual Es que aunque Te gastes un dineral En Hosting En En hacer páginas web Siempre vas a estar Con una cuenta De De Gmail Con Google Sites Con la ficha De Google My Business Y los formularios Creo que con eso Para empezar Un negocio Local ¿Vale? Para empezar Un negocio Puede funcionar Bastante bien Luego con tus redes Sociales Con tal Bla bla Y sin gastar Un duro Sin gastar Un Ya te digo Voy a intentar Montar Un Sistema de presencia Mínima Viable Online Para un negocio Local Solo con herramientas De Google Gratuitas Hablamos Del que De que se puede hacer ¿Vale? Oye mira Pues tienes un negocio Quieres empezar O no dispones De presupuesto En estos momentos Para gastar En una cosa más Digamos Pues Puedes hacer Esto 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 Y esto Para empezar Ahí está Porque herramientas Herramientas gratuitas Las hay ¿Vale? Muchas En internet Para montar Lo que sea Un funnel de ventas Para montar Un sistema De email Marketing Que no serán Las mejores No serán Las más idóneas Para empezar Si lo son Otra cosa Es que digas Vale Voy a pasar Yo Voy a invertir Mi tiempo En aprender A manejarlas A instalarlas A todo O le voy a pagar A un profesional Si puedo Para que me lo haga De inicio Y tal Los profesionales Pues tenemos que cobrar Pero herramientas gratuitas Hay para todo Para todo Empezar Tener presencia En internet Un negocio No necesita Tener Digamos Una página web Yo si veo Imprescindible Tener un nombre De dominio ¿Vale? Un nombre De dominio Son 10 dólares Al año De media Y con eso Ya tienes Como mínimo Tu nombre Y una dirección De correo Electrónico Corporativa Que Para mi Queda muy mal Que la forma De contacto De un negocio Sea un correo De Yahoo O de Gmail O de cualquiera De estos Creo que eso Es lo mínimo Minimísimo Que se debe contratar O sea Ostras No puedes gastar Eso 10 dólares Al año Sé que puede ser doloroso En algunos casos Pero es que Si pretendes vender Si pretendes hacer negocio Hay que hacerlo Y luego A partir de ahí Hay mil soluciones Sin gastar nada más Y estamos hablando De negocios locales Y su presencia En internet Si es necesaria Si no Como Como se puede Formación felina Dice un negocio local Depende Porque ya con el Google My Busines La gente te encuentra Si en eso estamos Formación felina En eso estamos Pero A veces No es suficiente Con que te encuentren Porque Es lo primero Dice que está bien Para un negocio local Si pero imprescindible No es ello Formación felina Dice depende del negocio Formación felina Dice si Ahí estoy Imprescindible Imprescindible En esta vida En esta vida no hay nada ¿Vale? Conveniente Por supuesto Imprescindible Toda la vida Han funcionado Los negocios en internet Estamos hablando De negocios locales ¿Vale? No de negocios De los que ya vivimos De internet Claro que no es imprescindible Claro que no es imprescindible Pero Es conveniente Yo creo que hoy Sí es conveniente Para que te encuentren La ficha Pero no solo para que te encuentren Para que puedas atender A tu cliente Si por lo que sea Caso de una improbable Pandemia mundial Que nos tengan cerrados en casa No puedan acceder A tu negocio Entonces Que te encuentren Está bien Pero que pasa Si te encuentran Pero no pueden ir Hay que hacer algo más La ficha de Google My Business Es el primer paso ¿Vale? Eso sí es imprescindible Sí, sí Ya lo creo que Claro que se apaña Sí Dice si tienes ahí Los datos actualizados A ver Es que si La ficha Si no está bien Tratada No sirve para nada De hecho Es contraproducente Tener una ficha En Google My Business Con datos desactualizados En la que no publiques Periódicamente La gente va a ver Que eso es antiguo Que tengas datos erróneos Eso no solo No te beneficia Sino que te perjudica O sea La ficha hay que tenerla Maqueada Hay que tenerla actualizada Hay que publicar Una vez cada siete días Lo que sea ¿Vale? Si quieres Que sea eficiente Que te traiga gente Hay que pedirle A los clientes Que te dejen reseñas O sea Una ficha de Google My Business Lleva trabajito Porque solo Solo con estar ahí Solo con aparecer en el mapa No vale Porque hoy en día Todo Dios Aparece en el mapa Entonces Tienes que destacar No Bueno Ya tengo mi ficha No Hay que trabajarla Y además Mucho Formación felina Dice ahí también Es importante Dar un buen servicio Porque si las reseñas negativas Te junden a tope Es que eso es como El valor de los militares Se supone Si Tienes un negocio Y no das buen servicio Olvídate de lo demás ¿Vale? Olvídate de todo Que todo lo que hagas Es inútil Si a mí Consigues atraerme A tu negocio Y luego Me la vas a meter floja O no me vas a dar Un buen servicio Eso Ni lo nombro Porque es que se supone Vamos Se supone que Vas a dar El mejor Servicio que sepas O el mejor servicio Que puedas Eso No te digo Yo que Ni me pasa Se me pasa por la cabeza Nombrarlo Porque Creo que va Con el negocio No puedes tener Un negocio Y ser malo A ver, sí puedes Pero vas a cerrar ¿Eh? Punto Una reseña negativa Bien gestionada Puede ser más eficiente Que una reseña de cinco estrellas Que prácticamente nadie se cree ¿Vale? Tú Una Una mala experiencia De tu cliente Que lo ha publicado En Google My Business Si la gestionas bien Le das solución Pides disculpas Por el error Que haya Podido cometer Y lo solucionas Te va a dar Muchísima más credibilidad Que mil Reseñas de cinco estrellas Te lo aseguro Expectativas demasiado elevadas Y luego es fácil decepcionarse Formación felina Dice y eso pasa En cualquier negocio Pero ten en cuenta Que a los clientes Las expectativas Se las creamos nosotros ¿Vale? Es el negocio El que crea Esas expectativas Del cliente Formación felina Dice si yo me creo Mil veces más Una mala Aunque pueda ser un fake Que una positiva Ya te digo Lo que pasa Que las malas Las negativas Que no son malas Ojo Son negativas Hay que gestionarlas Y hay que gestionarlas bien Y bien gestionadas Te dan mucha credibilidad ¿Vale? Y en cuanto a las expectativas Del cliente Quizá Has prometido algo Que no eres capaz De cumplir Entonces hay que ser Muy honesto Y la honestidad Sobre todo En hasta dónde Puedes llegar A mí cuando me contratan Una página web O que haga un cambio O un plugin Cualquier cosa Siempre, siempre, siempre Digo mira Yo puedo llegar hasta aquí Yo sé llegar a esto Antes nos dejó mala reseña Porque se sintió engañado Porque las visitas guiadas No estaban en castellano Se revisó Y resulta que en el web No quedaba claro Los días que hice Hasta hicieron un montón de post Sobre el caso Me encantó Porque mucha gente Tiene éxito con las cosas Haciendo un manejo De las crisis Totalmente en contra De lo que se recomendaría Es que A ver Hay muchos Recomendadores Entre comillas Llámale recomendador Llámale coach A la hora de gestionar Una crisis Si hay ciertas pautas Pero tú tienes que Ver cómo lo solucionas Como tú eres Para mí lo primordial Es la honestidad Ser honesto Decir yo Puedo llegar hasta aquí O mira, sí He metido la pata Hasta las orejas ¿Vale? He metido la pata Hasta las orejas Lo siento Lo voy a solucionar A veces Responder En plan hater Sobre todo Si quien te pone La reseña negativa Es un hater Funciona Sin insultar Sin meterse en tal Pero poniéndote en tu lugar Y decir No, no Oye Es que Perdona Yo no fallé Fallaste tú Dice en verdad La mujer contestaba De malas maneras Pero teniendo razón Formación felina Dice y esa supongo Que es la clave Sí A ver Si la clave Si tienes razón Tienes razón El problema está Cuando no la tienes Cuando la razón La tiene el siguiente Entonces tienes que dársela Y Oye Mira ¿Sabéis lo que decían De Me decía mucho Mi padre Lo importante En esta vida Es que hablen de ti Aunque sea bien O sea que a veces Que hablen mal de ti O tal Lo que tú dices Post Tweets Visibilidad En una palabra Y como nos va Y como nos va el morbo Lo negativo Da más visibilidad Siempre Que lo positivo Dices Dices o me lo decía Un profesor También Sí Sí Ahí te digo Mi padre Me lo decía mucho Lo importante Es que hablen de ti Si es posible Que sea bien Pero si no Da igual Y títulos Tengo Que dice el otro Pues bueno Esto está Son las 2 Y 25 Le pongo la tortilla A mi hija Y si os parece bien Nos despedimos Oye y si no os parece bien También Que esta gente Quiere comer Hasta el jueves Y si no os parece bien